¡Julio, Julio! ¡Ándale, Virulais! ¡Ve! ¡Ve! Mejor tú ve, pero a Soriana. Porque pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Sí, alimento y accesorios para mascotas al 3x2. En tienda o en línea, tú pides si Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Este Julio Regalado aprovecha que toda la calcetería la pongo al 2x1. Sí, toda la calcetería al 2x1. Tú pides si Julio Regalado manda. Solo en Soriana.